El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, instó al presidente sirio Bashar al-Assad a emprender las reformas políticas que un sector de la población reclama. Durante su encuentro con el Nasser Judeh, el Ministerio de Asuntos Exteriores Jordano, Ban Ki-moon, informó que Jordania alberga cerca de 2.500 sirios que se desplazan por la violencia en su país. El máximo representante de la ONU sostuvo que el mandatario sirio deberá escuchar los reclamos de los ciudadanos. El presidente Bashar al-Assad puede tomar medidas de reforma decisiva y valiente. Él sigue siendo el líder de Siria. Los líderes de cualquier país con un amplio mandato tienen la responsabilidad de escuchar las aspiraciones de sus pueblos. Tienen que escuchar con atención y atender los desafíos y las aspiraciones de su gente. Ellos tienen la responsabilidad de cumplir con esas expectativas. Pese a la posición de Rusia y otros Estados miembros,